Tetrapodos y tetrapoditas, ahora vamos a ver a las plantas, a las plantas verdaderas. Por ahí están las plantas sin semillas llamadas criptógamas y acá están las plantas con semillas llamadas fanerógamas. Las plantas sin semillas son las briofitas y las teridofitas. Sí, ahora, las briofitas son los musgos y hepáticas y las teridofitas son los helechos. Ambos son plantas sin semillas. A estas plantas antes se las llamaba criptógamas. Ahora mira, las briofitas a la vez son talofitas. ¿Por qué? Porque son plantas que no tienen tejidos. No tienen tejidos. Lo más parecido a tejido se va a llamar pseudoparenquima y eso es lo que tienen. En cambio, las teridofitas ya tienen tejidos verdaderos. Por lo tanto, pueden ser mucho más grandes y ya tienen como transportar el agua. Las teridofitas, recuerda que son los helechos. Cuando ya tienen tejidos, ya forman órganos. Es por eso que a estas plantas se las va a llamar cormofitas. Las teridofitas, los helechos, son las primeras cormofitas. ¿Cuál es la diferencia? Ellas son talofitas porque tienen talo. Y el talo está formado por rizoide, cauloide y filoide. ¿Te acuerdas? Rizoide parecía una raíz. Cauloide parecía un tallo. Filoide parecía una hoja. En cambio, las teridofitas ya tienen cormo. El cormo está formado por raíz, tallo y hojas. Es decir, ya tienen órganos verdaderos. Como las briofitas no tienen tejidos, vamos a llamarlas plantas avasculares. Plantas avasculares. Es decir, no tienen xilema, no tienen floema, no tienen tejidos vasculares. En cambio, de los helechos para acá, todas las plantas ya son vasculares porque ya tienen xilema, ya tienen floema. También se les puede llamar traqueofitas porque tienen xilema, porque tienen floema. Entonces tenemos plantas sin semillas, talofitas y plantas sin semillas, cormofitas. Plantas sin semillas avasculares y plantas sin semillas vasculares. Todas estas plantas son las fanerógamas o espermatofitas. Se le llama fanerógamas o espermatofitas porque ya son plantas con semillas. Todas las plantas con semillas son cormofitas. Es decir, todas estas plantas ya tienen cormo. Recuerda que el cormo está formado por raíz, tallo y hojas. Todas estas plantas tienen tejidos, por lo tanto, todas que son traqueofitas porque ya todos tienen xilema y floema. Las espermatofitas a la vez se dividen en dos. Gimnospermas, plantas con semillas desnudas y angiospermas, plantas con semillas cubiertas. Las gimnospermas son las famosas coníferas porque tienen conos. Las semillas van a estar descubiertas. Aquí encontramos al pino. Y las angiospermas son las plantas que tienen semillas cubiertas. Es decir, que la semilla va a estar encerrada en un fruto. Y las angiospermas se dividen en dos. En monocotiledonias y dicotiledonias. Se llaman monocotiledonias cuando el embrión está encerrado en una semilla con una hoja embrionaria. Esa hoja embrionaria se llama cotiledón y sirve como reserva de alimento para el embrión. Y se llaman dicotiledonias cuando el embrión está encerrado en una semilla con dos cotiledones. Es decir, con dos hojas embrionarias. Recuerda que los cotiledones sirven como reserva de energía para el embrión. Ahora vamos a hablar de las briofitas. Las briofitas son las plantas terrestres más primitivas. Tanto por su anatomía como por su morfología. Se les encuentran dispersas por todo el planeta. Y como carecen de tejidos vasculares. Es decir, no tienen ni xylema ni floema. Suelen ser muy pequeñas. Crecen hasta donde puede llegar el agua. Miden solo unos cuantos milímetros. Y viven en suelos muy húmedos. En caídas de aguas, muros viejos y en las cortezas de los árboles. Básicamente hay dos tipos de briofitas. Los musgos y las hepáticas. Las hepáticas se llaman así porque tienen forma de hígado. Y los musgos tienen el cuerpo dividido en rizoide, cauloide y filoide. Recuerdan, parecido a raíz, parecido a tallo, parecido a una hoja. Y a toda esa estructura se le va a llamar talo. Por eso a estos también se les va a llamar talofitas. A su tejido no diferenciado se le va a llamar pseudoparenquima. Acá vemos la estructura de un musgo. Si nos damos cuenta, tenemos el famoso gametofito. Y encima del gametofito crece el esporofito. Vamos a decir que el gametofito es dominante. El gametofito es haploide y el esporofito es diploide. ¿Se acuerdan de la alternancia de generaciones? Acá se nota claramente en este ciclo de vida. El esporofito depende nutricionalmente del gametofito. Por eso el gametofito es dominante. ¿Por qué decimos que el gametofito es dominante? Porque él es el que hace la fotosíntesis. Dentro del esporofito encontramos esto, la cápsula. En la cápsula ocurre la meiosis. En la meiosis se forman las esporas. ¿Se acuerdan? El esporofito produce esporas. El esporofito produce esporas. Cuando las esporas caen al suelo, por cada espora que cae, se forma un protonema. El protonema es el gametofito en desarrollo. Ahora, estos protonemas van a formar a los gametofitos, que puede ser masculino o femenino. En el gametofito masculino se forman los anterozoides, dentro de los anteridios, que son las estructuras masculinas. Y en el otro gametofito, el gametofito femenino, se forma la ovocélula, dentro del arquegónio, que vendría a ser la estructura femenina. Los anterozoides, que se forman en el anteridio del gametofito masculino, van a nadar hacia la ovocélula, que está dentro del arquegónio, del gametofito femenino. Para nadar, necesitan de agua. Nunca te olvides. En el caso de la briofitas, en la fecundación, se necesita de agua, para que el anterozoide nade. Además, como el anterozoide nada, quiere decir que forma flagelos. Sí, los anterozoides son células de plantas con flagelos. Próximo anterozoide, porque parece un espermatozoide. Va a nadar. Y una vez que nada, se une a la ovocélula, que es el gameto femenino, y eso se va a llamar fecundación, que es la unión de gametos. El anterozoide es n-haploide. Y la ovocélula es n-haploide. Ambos son los gametos que se unen a la fecundación. Y van a formar el huevo o cigoto. Y el cigoto forma el embrión. Y el embrión forma el esporofito. Y el ciclo vuelve a empezar. Recuerda, el esporofito forma esporas, por medio de meiosis. Los gametofitos forman gametos, por medio de mitosis. ¿Se acordarán? Los animales forman gametos por meiosis. Y las plantas forman gametos por mitosis. Los gametos se unen en la fecundación, forman al cigoto. El cigoto forma el embrión. El embrión forma el esporofito. Y el ciclo vuelve a empezar. Recuerda la importancia de las briofitas. Van a ser pioneras en la sucesión ecológica primaria. Porque son formadores de suelos. Ahora vamos con las teridofitas. Las teridofitas son las primeras plantas cormofitas. Es decir, las primeras plantas con raíz, tallo y hojas. Además son las primeras plantas con tejidos. Por lo tanto, son las primeras plantas con silema y con floema. Por eso se las va a llamar tracheofitas. En estas plantas empieza a dominar el esporofito. Recuerda que las anteriores, en las briofitas, dominaba el gametofito. De aquí en adelante, en todas las plantas, domina el esporofito. El esporofito es diploide. Esporofito es la planta grande que tú ves. El gametofito es demasiado chiquito y no lo vamos a ver. El gametofito se va a llamar prótalo. Prótalo. Ahora, en este caso el esporofito tiene un tallo que crece de manera horizontal llamado rizoma. Lo que tú crees que son ramas, en realidad son hojas. Y cada hoja se va a llamar fronde. Ahora, las hojas están partidas en hojitas más chiquititas. Que se van a llamar foliolos o pinas. Todo esto es el esporofito, que es diploide. No tiene semillas. No tiene flores. Por eso recuerda que esta planta pertenece a las plantas sin semillas, al igual que las briofitas. Y a estas plantas sin semillas se las llama criptógamas. Toda hoja tiene dos caras. As, embés. As, embés. En el embés de los foliolos o pinas, que recuerda son partecitas de las frondes, o las frondes, cual quieres llamarla. En el embés encontramos estas bolitas. Estas bolitas se van a llamar soros. Los soros son sacos. Los soros son masas en cuyo interior encontramos sacos de esporas. Recuerda, el esporofito produce esporas. En este caso, el esporofito va a producir las esporas dentro de sacos llamados esporangios. Y los esporangios están agrupados en soros, que están en el embés de las hojas, o mejor dicho, en el embés de los pedacitos de hojas llamados foliolos. Y el conjunto de foliolos forma los frondes, que son las verdaderas hojas. Dentro de los esporangios que están en los soros ocurre la meiosis. Y aquí están las esporas. Recuerda que las esporas son haploides porque se forman por meiosis. Por cada espora que cae al suelo, se forma un gametofito. Y el gametofito se llama prótalo. El prótalo, al ser el gametofito, va a dar origen a los gametos. Recuerda que los gametos se forman por mitosis. Tenemos al gameto masculino, que se va a llamar anterozoide. Y tenemos el gameto femenino, que se va a llamar ovocélula. Nuevamente, dependen del agua para la fecundación. El anterozoide se forma dentro del anteridio del prótalo. Y la ovocélula se forma dentro del arquegonio del prótalo. El anterozoide nada desde el anteridio hasta el arquegonio para unirse con la ovocélula. Recuerda. Y para nadar necesita de agua. Y también el anteridio tiene flagelo para poder nadar en el agua. Los gametos se unen. Eso se llama fecundación. Forman al huevo o cigoto. El huevo cigoto forma el embrión. Y el embrión forma el esporofito. Y el ciclo vuelve a empezar. Recuerda. El esporofito forma esporas por meiosis. El gametofito forma gametos por mitosis. Los gametos se unen en la fecundación. Se forma el huevo cigoto. Se forma el embrión. Y el embrión forma al esporofito. La importancia de los helechos es que son pioneros en la sucesión ecológica primaria. Sucesión ecológica se le llama a todos los cambios que ocurren en el ecosistema a lo largo del tiempo. Además, los helechos son ornamentales. Es decir, se utilizan de adorno, ya sea en jardines o en el interior de las casas. La importancia de las casas.